hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de universo canelo este vídeo es muy interesante es un vídeo de física y es un vídeo casi mágico hoy quiero hacer por primera vez un vídeo de levitación de los cuales voy a hacer varios concretamente esto es un paquete que me ha llegado esta semana y es un levitador ultrasonico lo he adquirido por menos de 8 euros este aparatejo puede evitar pequeños objetos objetos muy ligeros y vamos a ver cómo funciona quedaros unos minutos conmigo y espero que disfrutéis de este vídeo y no olvidéis suscribiros a universo canelo suscribiros darle a la campanita para que os puedan avisar cuando salga un nuevo vídeo y darle a like muchas gracias y este es el aspecto que presenta nuestro pequeño levitador ultrasonico tiene dos altavoces enfrentados uno en la parte superior y otro en la parte inferior y ahí vemos una clavija para la alimentación se alimenta por esta clavija que estoy señalando con las pinzas con un voltaje de corriente continua de 12 voltios se aplica una clavija con un transformador muy parecido a los de la alimentación de un teléfono móvil ahí está unos sencillos circuitos y cómo funciona este aparatejo bueno este aparatejo lo que hace es que proyecta una fuente de sonido entre los dos altavoces y ese sonido si dividimos la distancia entre los dos altavoces entre cuatro partes ese sonido va comprimido al llegar a cada una de las cuatro partes y esa onda comprimida que por tanto es una compresión del aire que transporta la onda hace que en esa zona se puedan levitar objetos de poca masa objetos poco pesados vamos a ponerle la alimentación los 12 voltios ya veis que se ha encendido el led y ahora mismo está funcionando este aparatejo con una raquetita que también viene en el kit podemos suspender interponiendo entre los dos altavoces un cuerpo de pequeña masa pongamos una pelotita de espuma blanca de foam y mirar cómo levita a dos cuartas partes de la distancia de los altavoces es una es una visión casi hipnótica el ver ese objeto levitando fijo en esa zona donde las ondas están más comprimidas y han sustentado ese objeto vamos a buscar otra zona de compresión y ahí veis se queda otra pelotita de foam y vamos a volver a hacerlo el experimento en otra parte es exactamente este en el primer cuarto y ahora nos queda un hueco en el segundo cuarto con otra pelotita pero como veis por ejemplo podemos subir o bajar de de cada episodio digamos de levitación cada una de las cuatro plantas que hay podemos subir y bajar los los elementos ahí se me ha caído voy a voy a ponerlo con un poquito más de cuidado y ya veis como los tres elementos levitan en el segundo nivel ahora vamos a hacerlo con los cuatro niveles para que veáis cómo quedan es una visión muy curiosa aquí tenemos un objeto levitando en el primer nivel tres objetos en el segundo nivel de hecho de fondo se puede oír un leve pitido que es la onda principal de sonido que no es la onda de la levitación la onda que produce la levitación la compresión de esa onda primaria en un armónico más de digamos de una frecuencia más alta los armónicos de una nota siempre van en una fracción entera de la longitud de la onda total es decir la longitud de la onda total en la distancia entre los dos altavoces cualquier armónico tendría que ser la mitad una tercera parte una cuarta parte como es este caso concreto una quinta parte una sexta parte una séptima octava parte y así sucesivamente son partes fraccionarias de la longitud total en este caso es un armónico de el cuarto armónico de la nota que es un pitido muy agudo que se oye de fondo y ahí efectivamente pues tenéis como vamos a hacer los cuatro niveles de levitación en este aparatito tan curioso ahí está y ahora vamos a quitar la alimentación he desconectado todo incluso se ha desconectado a la luz y se han descargado ya el circuito y como vemos se nos ha venido abajo todo el sistema muchas gracias a todos espero que os haya gustado este vídeo bienvenidos a universo canelo